¿Es tu primera cita en Tinder? Y la tuya, no, no es tu primera cita. No, que va, llevo 30 o 40. ¿30 o 40? ¿Estás llorando? Chico, disfrutas como si estuvieras sordo. ¿Te vienes de vacaciones conmigo? ¿Cómo? ¿Cuándo la conociste? El fin de semana. ¡Lo sabía! Hay algo raro aquí, ¿verdad? La misma sonrisa en todas las fotos. Es flipante. ¿A Bulgaria? ¿Y por qué a Bulgaria? ¿Recuerdas lo que significa viajar en pareja? Mi nombre es Betlana Veselino Bagérgula Vechiva. Es muy largo. ¡Ten cuidado! ¡Hay mucho óxido por aquí! Esto es la playa del tétanos. Esto es un baño de aceite con patatas. Ben, ¿estás en el váter? Está exquisito. ¡No, no, no, no! ¡Me estoy duchando! ¡Ah! ¡He pisado a una rata muerta! ¡Joder! Las vacaciones son un poco de arena limpia como mínimo, ¿no? Y que el agua no parezca Coca-Cola. Lo bueno de los franceses es que os gusta la aventura. ¿Podemos ver el baño? Si hay pañuelo es que está ocupado. Adiós, Marion. Pásate bien. ¿Es aquí? Esto es una locura. No soy un Erasmus. ¡Barranquismo! ¡Barranquismo! ¿Qué? ¿Qué es el barranquismo? ¡Voy a morir! ¡Voy a morir aquí! ¡Échate para atrás! ¡No puedo! Marion, hay que dejar de verlo todo bien en la vida. ¿Pero qué haces? ¡Saltamos! ¡No! ¡Ven! Es genial. Oficialmente estamos en el paraíso. Solo hay mármol. Tú tienes que irte. ¿Qué? Tú sujeta a tu mujer. Es mi madre. Oh, bueno, con la cirugía nadie lo diría, ¿eh? Las vacaciones son la peor prueba para una pareja. ¡Cállate ya! Hay que empezar por ahí.